Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Orlando City. ¿Cómo llegan los equipos? En la Leeds Cup jornada número 3, Santos Laguna y Orlando City se medirán por la tercera jornada de la Leeds Cup. Se disputará el sábado 29 de julio a las 17.30 horas. Los guerreros tuvieron una presentación agridulce. Si bien consiguieron rescatar una igualada 2-2 frente al Houston Dynamo, luego de ir perdiendo el compromiso 2-0, Harold Preciado marcó doblete por los laguneros al 45 y al 63 por medio de la pena máxima. Sin embargo, cuando llegó el momento de definir quién se llevaría el punto extra en la tanda de penales, perdieron 4-5. Los verdiblancos dirigidos por el uruguayo Pablo Repeto están conscientes de que el único camino para asegurar su pase a la siguiente ronda de este torneo internacional entre clubes de la Liga MX y la MLS solo les sirve la victoria. En caso de empatar, deberán de ganar la tanda de penaltis. Los Lions quieren rugir como locales en su primer partido de la Leeds Cup, pues consiguieron igualar 1-1 con el Dynamo y iniciaron perdiendo. Pero Tulkan McGeer marcó el empate al 46 en los penales por la unidad adicional. Fueron ellos quienes salieron imponiéndose 5-4. Los de Orlando con 2 puntos dominan su destino en el certamen, pues con la victoria amarran el liderato del grupo, desplazando a los de Houston. Pero si los morados empatan, entonces deberán de llevarse ese punto por penales. Lo prohibido es perder. Se despedirían en fase de grupos. Ambas escuadras tienen el mismo panorama por delante. Puede ser todo o nada, por lo que se anticipa un codejo lleno de emociones. Donde los dos den lo mejor de sí para poder salir victoriosos y llevarse el codiciado boleto para disputar los 16avos. El partido lo podrá sintonizar por la plataforma de streaming de Apple TV. Ahora bien, las posibles alineaciones por parte de Santos Laguna sería la siguiente. Santos Laguna se instaló en Orlando, Florida para encarar su segundo partido de la Leagues Cup, donde buscará su pase a la siguiente ronda del certamen. Los dirigidos por Pablo Repeto entrenaron en las instalaciones del Houston Sport Park, continuando hacia el inicio de su preparación de cara al duelo de la jornada 3 en la fase de grupos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.